Ey, esto es exclusivo, let's get wasted, de Puerto Rican remix, el vivo y el mata raperitos Rockstar lifestyle, my don't make it, living life high, everyday click wasted Sipping on purpose, stop running off, stanky, wake up in the morning, ten o'clock drinking Party, 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 let's all get wasted, take it for me baby girl, do it part naked I'm so wasted, she's so wasted, shot the bartender, send 20 more cases Ok, todo el mundo con el fucking trago arriba, esta noche es de hotel y disfrutarse la vida Bebiendo mucho ron con mi gente latina, esta noche estoy que bebo hasta gasolina Donde están las gatubelas, gritarle al bartender, que traiga fal de bokeh y la jarra que avente Vamos a tripear, let's get fucking wasted, yo sé mamacita que tú quieres un poco de este Chula, vamos a emborracharnos, besitos darnos, acariciarnos, feriarnos y matarnos Bailar to' la noche, darte con pasto, let's get fucking wasted, ve y búscate el pasto Rockstar, lifestyle, Mike, don't make it, living life high, everyday click wasted Sipping on purpose, stop running up, stanky, wake up in the morning, ten o'clock drinking Party, 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 let's all get wasted, take it for me baby girl, do it part naked I'm so wasted, she's so wasted, shot the bartender, send twenty more cases Cuando salgo por ahí, se creen que soy un white boy, yo soy boricua, mi nombre es el herbivoy Me gusta el party y la jodeera, beber mucho licor la noche entera La pelea era con las gatas que andan en bonches, aquí llegó el striker, prepárate pa'l ponche Ahora estoy a pie, pero me verás en un Porsche, en un verlicu fumando hierba to' la noche Por el 85, South, directo para el chaparral, sábado encendido, vamos a tripear Vamos a beber, let's get fucking wasted, party, 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 let's all get wasted Rockstar, lifestyle, Mike, don't make it, living life high, everyday click wasted Sipping on purpose, stop running off, stanky, wake up in the morning, 10 o'clock drinking Party, 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 let's all get wasted, take it for me baby girl, do it part naked I'm so wasted, she's so wasted, shot the bartender, send twenty more cases Rockstar, lifestyle, Mike, don't make it, living life high, everyday click wasted Sipping on purpose, stop running off, stanky, wake up in the morning, 10 o'clock drinking Party, 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 let's all get wasted, take it for me baby girl, do it part naked I'm so wasted, she's so wasted, shot the bartender, send twenty more cases Party, 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 let's all get wasted Rockstar, lifestyle, Mike, don't make it, living life high, everyday click wasted Sipping on purpose, stop running off, stanky, wake up in the morning, 10 o'clock drinking Party, 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 let's all get wasted, take it for me baby girl, do it part naked I'm so wasted, she's so wasted, shot the bartender, send twenty more cases Hey, dígale al bartender que se traiga como tres cubetas más Que ahora es que vamos a pariciar Se traiga como tres jarras también Que las gatitas andan sueltas Tranky P, everybody wanna get wasted Hey, so, King Tito Let's all get wasted Let's all get wasted, yeah